Lo enfrentamos, sabemos lo intensos que son, seguramente vamos a seguir analizando. Nos espera una semifinal complicada, así que hay que trabajar. Sí, sí, hoy en día los partidos son complicados, quedan los cuatro mejores de la liga, así que bueno, ojalá que pasemos, vamos por ese pase al final. En pasar, eso sería lo bueno y lo ideal para todos. Creo que la liga es la que me falta, así que vamos a trabajar para eso y dejar una estrella nueva en el club. Así que paso a paso, toca semifinal, Pachuca un rival difícil. No, ayude al equipo a seguir mejorando, sabemos el plantel que tenemos y la calidad, y al que juega lo tiene que hacer de la mejor manera. No, Víctor ya conoce mucho la liga, sabe lo que es, tuvo mucho tiempo trabajando, es una persona con experiencia, y bueno, eso nos da la tranquilidad y bueno, hay que seguir mejorando. Sí, creo que tenemos una ventaja por la calidad de jugador que tenemos adelante, eso es muy importante para nosotros, ojalá que todos sigan por ese camino y bueno, a pensar en Pachuca. Ojalá que todo el equipo siga funcionando de la manera que lo viene haciendo, hay jugadores que entran, que salen, pero hemos demostrado que somos un equipo unido y al que le toque jugar que lo haga de la mejor manera.